La palabra del Señor dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con espléndides. Había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciárse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros penían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue secultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llanta. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú has tormentado, y tú has tormentado además de todo esto una gran cima está puesta, está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Oramos al Señor. Padre, muchísimas gracias en esta preciosa y hermosa hora por esta palabra que usted me ha concedido leer en esta hora, Dios mío, le ruego que sea usted, Dios mío, hablando a través de mis labios, Señor, a todo este pueblo, como a los que los están viendo, Señor, a través de las redes, de igual manera, clamamos por ellos. Bendígales y ayúdales en gran manera, Señor amado, se los pedimos, se los rogamos en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre Celestial, libertad, salva, alcanza la vida, aquellas vidas, Padre, que no te conocen, Dios mío, en esta preciosa hora, Padre Celestial, le alabamos y adoramos su nombre. Señor, reconozco, Dios mío, que usted es el grande, el poderoso, que yo no puedo, Señor, solamente he leído su palabra, que es lo único que su siervo puede hacer. Pero en este momento, Señor amado, mi humillo, delante de su presencia, reconociendo, Señor, que usted es el que pone palabras en mis labios, Señor. Háblanos, aminístralos y úsame, como siempre lo ha hecho, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Puedes sentarse en esta hora, hermanos, pues siéntese ahí, cómodo. Amados hermanos, amados, siempre adorando el nombre poderoso del Señor, porque a eso hemos venido a la casa del Señor. Aleluya. Y en esta hora, amados hermanos, vamos a estar hablando de un tema muy especial y muy grande, que ya no se toca, ya no se habla en la iglesia. Ahora solo se habla de prosperidad. Ahora solo se habla, amados hermanos, que vamos a ir allá a gozar en el cielo de una vida especial, amados, pero para poder estar en ese lugar hay que pagar un precio. Aleluya. Alabado sea Dios, y es lo que la iglesia en estos tiempos, hermanos, no quiere pagar. La iglesia en estos tiempos lo que quiere vivir es una vida, amados, acomodar. Pero, amados, vamos a estar viendo aquí en estos versículos, amados hermanos, amados, todos vemos y nos damos cuenta, amados, que la gente, cuánta gente se pregunta y dice de tantas cosas. Si nosotros vamos afuera y le preguntamos a la gente qué dice o cómo pensamos nosotros que es el Señor Jesús o cómo es el Señor. Y cada uno de nosotros, hermanos, los imaginamos algunas cosas y decimos de tal forma, de tal manera. Algunos, amados, se describen al Señor Jesús como una persona que está guindada y en un madero toda costilluda, con unas lágrimas aquí. Amados, se imagina tantas cosas. Amados, pero en esta hora no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar, hermanos, del infierno. Alabado sea Dios. Aleluya. Vamos a hablar, amados, hermanos, amados, aleluya, acerca del infierno. ¿Qué dice la Biblia acerca del infierno? Aquí no es cosa que yo venga inventándome algo. Esto, amados, no es como el cuento de alas. Esto no es como un cuento, amados, que quizás usted es de la carreta chillona, del cipitillo. Este es algo real. Este es algo grande. Este es algo, amados, hermanos, amados, que es verdadero. Amados, el infierno es tan verdadero, amados, hermanos, como es verdadera la gloria de tu señora, así también el infierno es verdadero. Alabado sea Dios. Amados, hermanos, y desde este punto, hermanos, hoy en estos tiempos casi no se habla, porque dicen, no, yo no puedo meterle miedo al hermano, yo no puedo meterle miedo al amigo. No es que esto no es meterle miedo a la gente, sino concientizarlo, que si no vivimos una vida recta, digna, delante de Dios, amados, el lugar que nos espera se llama el infierno. Alabado sea Dios. Porque esto, amados, pues dice, no, es que el evangelio, es que no se trata del evangelio. El evangelio es un canal para poder escapar de este lugar, del infierno. Alabado, Dios. Pero, amados, hermanos, amados, esa es la situación. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo piensa usted que es el invierno? Amados, a nuestra manera, cualquiera puede decir, no, esos son unos peroles que tiene, porque eso es lo que la gente dice, que, amados, que el infierno son unos peroles que están, ay, qué bonito fuera que fueran unos peroles, eso fuera lindo, amados, pero a través de la palabra nos vamos a dar cuenta, amados, en esta tarde, qué es, amados, y qué dice la Biblia acerca del infierno. Aleluya. Alabado sea Dios en esta hora. Ya vimos aquí, amados, en estos versículos que leímos, vimos dos personajes, amados hermanos, amados, que aquí no fue ningún apóstol que vino, amados, con esta palabra, fue el mismo maestro, fue Jesús de Nazaret que trajo esta palabra, porque algunos dicen, no, hombre, si es que el infierno es un mito, el infierno no existe, bendito Dios, amados, si el infierno no existiera, la palabra no lo dijera, amados, y aquí no es ningún profeta que está hablando, sino que es el rey de reyes, Jesús de Nazaret, y si él lo dijo, ¿por qué no lo voy a creer, bendito Dios, aleluya? Hay poder en el nombre de Jesús. Esto no es un juego, esto es algo serio, esto es algo real, bendito Dios. Vemos en estos versículos, amados, que nosotros hemos leído en esta tarde, de que, amados hermanos, de estos dos hombres, un hombre, amados, mendigo, que, amados, daba lástima, un hombre, amados hermanos, que vivía una vida lejos de la sociedad, de que nadie lo quería, que era el rey, aquel gran hombre que dice la Biblia que todos los días hacía banquetes con esplendidez, amados, cuando veía a Lázaro ahí, amados, allí, en la puerta de su casa, le daba, amados, quizás, asco, le daba miedo y no se le acercaba, ¿por qué? Pero, amados hermanos, había algo importante en este méndigo llamado Lázaro, a que quizás, amados hermanos, era un méndigo, pero el corazón era íntrego delante de Dios, alabándose a Dios, y ese es el problema de que la gente piensa, amados hermanos, que porque tiene todos los bienes, tiene todo en este mundo, lo tiene todo, amados hermanos, si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene nada, alabándose a Dios. Aleluya. ¿Ustedes lo creen en esta hora? Amén, gracias. Y, amados hermanos, vemos en estos versículos, en el versículo 23, que dice, amados, y en el Hades alzó sus ojos, estando en qué, gozándose en banquetes, como hacía cada día, con esplendidez. ¿Para que no? Estaba en el infierno, ¿qué estaba haciendo en el infierno este hombre? Amados hermanos, amados, estaba el tormento. Amados, oiganlo, amados, alabándose a Dios, ese es, amados hermanos, el infierno, ese es un lugar de tormento, un lugar, amados hermanos, amados, que no es como que la gente dice, no, hombre, de todas maneras, allá yo voy a llevar ventiladores, allá yo voy a gozar la vida. No, esto no es un juego. Jóvenes que están aquí en esta hora, quizás ustedes están diciendo, no, hombre, yo soy joven para servir al Señor. Amor, yo, aleluya, quiero gozar la vida. Amados hermanos, amados, la vida se goza en el Evangelio. Amén. Aleluya. Amados, porque no hay cosa más especial, hermanos, amados, que servirle al Señor de corazón. Amados hermanos, porque este hombre, dice la Biblia, que estaba en tormento, y no le valió, amados, a este hombre, de que tuviera dinero, que todos los días comía, amados hermanos, pero ahí estaba llorando, ahí estaba en tormento, ese es el invierno, bendito Dios. Ese es el lugar, amados hermanos, amados, que fue preparado para Satanás y sus ángeles, no fue preparado para los humanos, pero, amados hermanos, en ver, de que los humanos no quieren reconocer al Señor, amados hermanos, también tienen ese lugar, y tienen que llegar a ese lugar también. Pero, amigo, que estás aquí, en esta noche, es el tiempo de que escape, es el tiempo de que digas, en verdad, necesito buscar al Señor, porque, y yo no quiero ir a ese lugar. Gloria a Dios, alabándose a Dios, ¿usted cree que este hombre rico, amados hermanos, él llegó ahí porque él pensaba de que iba a gozar la vida? Él pensaba, amados, de que todo iba a ser bonito, que así como vivía, así como la gente lo atendía, allá lo iban a atender, ¿no? Y aquí vimos, vemos que estaba en tormento. Amados, estaba haciendo, está haciendo atormentado, porque imagínense de cuánto tiempo el Señor habló esta palabra, y ese hombre ya estaba allá en el infierno. Imagínense cuánto tiempo tiene este hombre de estar en tormento, hermanos. Alabado sea Dios, por eso, hermanos queridos, que estamos en esta noche, en este lugar, tratemos la forma de ser mejores evangélicos, tratar la forma de ser mejores cristianos, cristianos, alabados sea Dios, no estar viviendo un evangelio acomodado, no estar viviendo un evangelio barato, no estar viviendo un evangelio, amados hermanos, a nuestra manera, ¿no? Hay que vivir el verdadero evangelio, amados hermanos, hay que vivir un evangelio puro, para poder escapar de ese lugar, amados hermanos, que es el infierno. Alabado sea Dios, es por eso, amados hermanos, la cosa no es que nosotros estemos en una iglesia, aparentando, bendito Dios. Aleluya. Es que esto no es de aparentar, hermanos, esto es de vivir el evangelio, esto es de tratar cada día de ser mejores, esto no es cosa, amados hermanos, de tratar de venir a engañar al pastor, o engañar a todos, no, no se trata de eso, alabado sea Dios, aleluya, se trata de vivir allá sola, allá cuando estamos allí solos, nosotros, amados hermanos, ser evangélicos, ser cristianos, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque este hombre que dice la Biblia, de que estaba en tormento, estaba afligido, no hallaba qué hacer, y ahí dio a Lázaro, aquel mendigo que lo despreciaba, aquel mendigo, amados hermanos, que no, que él, amados hermanos, lo corría, quizás lo echaba de la puerta, ahí desde su hogar, amados, pero lo vio allá aquel hombre, amados, que estaba gozando de una gran bendición, allá con el Señor, y amados hermanos, y él muriéndose allá, atormentado, bendito Dios, en aquellas que ama, amados, amados, ese es el infierno, esto no es algo que usted le vengan a decir, de que no, que no es para tanto, este es el infierno, alabado sea Dios, y es tan real, como lo es la gloria del Señor, es tan real, amados, pero Dios todavía está llamando, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre venga, a sus caminos, y pueda escapar, de ese lugar de tormento, alabado sea Dios, los que lo están viendo en esta hora, también, porque algunos piensan, amados hermanos, amados, están jugando en el Evangelio, de que amados hermanos, no se afirman, no se paran piegan en el Evangelio, alabado sea Dios, y pensamos muchas veces, que así lo vamos a salvar, no, si no vivimos un verdadero Evangelio, hermanos amados, no, vamos a escapar de ese lugar, alabado sea Dios, en esta hora, vemos aquí, amados hermanos, este hombre en tormentos, este hombre atormentado, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, vemos ya, como es, amados hermanos, la situación, que este hombre está viviendo, una situación difícil, una situación, amados hermanos, tú, ahora amados hermanos, vamos a ver, libro de Marcos, capítulo 9, y su versículo 43, al 48, libro de Marcos, capítulo 9, 43, en esta preciosa hora, estamos viendo, amados hermanos, que dice la Biblia, acerca del invierno, ya vimos, amados hermanos, a este hombre, estando en tormentos, que amados hermanos, que el infierno, no es un cuento de hadas, no, es algo real, porque este hombre, está en tormentos, ahora vemos, lo que dice la Biblia, amados hermanos, en el versículo, en el capítulo 9, de Marcos, versículo 43, dice la palabra del Señor, si tu mano, te fue ocasión de caer, corta la mejor, te es entrar, en la vida manco, que teniendo manos, ir al infierno, al fuego, que no puede, ser, apagado, oiga, amados hermanos, que dice la Biblia, acerca del invierno, en estos versículos, que es un fuego, amados hermanos, que no, se puede, ser apagado, alabado, y este no es, cualquier librito, que los hemos encontrado ahí, que dice esta, no, la palabra del Señor, hablan del Señor Jesús, amados hermanos, amados, acerca, del infierno, amados hermanos, este no es, un invento mío, este es, amados, la palabra del Señor, que, que dice la Biblia, acerca del infierno, que es un fuego, amados hermanos, que no, se puede, ser, apagado, allá no hay, bomberos, allá no hay nada, que puedan apagar, estas llamas, pero amados hermanos, no solamente, es fuego, no solamente, es que usted, se va a estar quemando, en las llamas, si usted lee, amados hermanos, versículo 46, dice la palabra, donde, el gusano, de ellos, no muere, y el fuego, nunca, se apaga, aleluya, oiga amados hermanos, lo que habla la Biblia, acerca del, infierno, los veo bien asustados, a ustedes, aleluya, y esto, hermanos, me hace, pues si ustedes, se ponen asustados, es porque algo, está pasando, aleluya, alabados sea Dios, hermanos, nosotros como cristianos, no tienen que asustarnos, estas cosas, pero si usted anda, chueco, si usted anda, caminando ahí, torcido, tiene razón, de asustarse, aleluya, pero por eso, es la palabra, en esta tarde, para que los pongamos, bien, en el nombre del Señor, aleluya, alabados sea Dios, dice la Biblia, amados hermanos, con versículo 46, donde el gusano de ellos, no muere, aleluya, no le gusta jugar con los gusanos, nadie, ay, si no le gustan los gusanos a usted, pues póngase bien, firme con el Señor, porque allá, no solamente van a andar jugando los gusanos con usted, ahí lo van a estar torturando, alabados sea Dios, aleluya, hermanos, dice el infierno, este, amados hermanos, no es algo, amados, que nosotros, no, esto es real, este es la verdadera, este es el verdadero sufrimiento, el verdadero martirio, de aquellos hombres, aquellas mujeres, que no quieren, amados, obedecer a la palabra, del Señor, amén, vemos aquí, amados hermanos, amados, que el gusano, y el fuego, nunca, se apaga, bendito Dios, aleluya, ¿cuántos de ustedes, las hermanas, creo que casi seguido, se queman los dedos, y son brincos, que pegan, imagínense un ratito, nada más, y ahí, que por toda una eternidad, aleluya, alabados sea Dios, que dice usted, para mejores que mejor, ponerse bien con el Señor, yo quiero, creo que sí, es mejor hermanos, porque allá, lloremos, gritemos, hagamos lo que hagamos, ahí no vamos a poder salir, este hombre, amados hermanos, el que vimos ahí, dice que, amados, clamó, a Abraham, y él le dijo, no hijo, tú tuviste la oportunidad allá, tú tuviste allá, pero ahora, hay una gran cima, que lo divide, que nosotros, no podemos ir allá, ni ustedes, pueden venir acá, oiga, amados hermanos, amados, ya la persona, que cae del invierno, ya no hay vuelta atrás, pero amados, gracias a Dios, que todavía hay esperanza, gracias a Dios, que todavía, esa mano gloriosa, del Señor, está para salvar, para ayudar, para levantar al hombre, alabados sea Dios, aleluya, para que el hombre, no vaya a ese lugar, para que el hombre, escape de ese lugar, alabados sea Dios, en esta preciosa hora, al poder, en el nombre de Jesús, en esta hora, hermanos, vemos aquí, amados, la situación, como es ese lugar, alabados sea Dios, amados hermanos, un lugar, que estormente, es un lugar, amados hermanos, temible, bendito Dios, es un lugar, que amados hermanos, nadie quiere, amados, cuando ya ve la realidad, porque la gente, habla tantas cosas, porque no lee, la palabra del Señor, aleluya, pero cuando nosotros, leemos la Biblia, y lo damos cuenta, de la realidad, amados hermanos, que es, amados cualquiera, se pone, un poco pensativo, y no es cosa, de poner los pensativos, es cosa, de actuar, es cosa, de escapar, bendito Dios, aleluya, porque nada hacemos, con poner los pensativos, nada hacemos, con un ratito, afligirlos, muchas veces, algunos, se ponen a llorar, cuando ven allá, la película de Jesús, algunos lloran, en el momentito, los católicos, se hacen grandes, católicos, en el momentito, nomás, ya después, se les olvida, aleluya, es que esta cosa, no es amados hermanos, amados, en el momentito, la cosa es, amados amados, meterse en el corazón, en la mente, y decir, no, si no camino, bien delante de Dios, voy a ir a ese lugar, de tormento, escapar de ese lugar, ir, amados hermanos, ese es lo que el Señor, los está diciendo, los está hablando, alabándose a Dios, aleluya, de ese lugar, amados hermanos, y aquí, como les digo, yo no es que, les vengo, sino que, que dice la Biblia, acerca, del infierno, aquí, es la Biblia, la que está hablando, bendito Dios, porque la gente, hay gente que dice, amados hermanos, que no hay invierno, que este es lo que, que bonito, que así fuera, como estas situaciones, que pasamos nosotros aquí, que bonito, así fuera, no hombre, así, ni cristiano, fuera yo, alabado sea Dios, yo vine al Señor, porque vi la situación, que no es fácil, alabado sea Dios, yo no quiero estar allá, pensando como este rico, allá amados hermanos, amados, muriéndome allí, allí, bendito Dios, aleluya, y que bonito fuera, de que ya, usted lo amarraran, y lo tiraran, allá a las llamas, y ya se quemó, ya se acabó, la cosa es, amados hermanos, que el hombre, ahí tampoco, no puede morir, ahí el hombre, cuando cae a ese lugar, amados hermanos, no muere, bendito Dios, aleluya, porque yo sé, que algunos de nosotros, le tenemos miedo a los gusanos, pero amados hermanos, amados, cuando el hombre muere, que dice la Biblia, se lo comen los gusanos, porque somos polvo, bendito Dios, aleluya, pero ya muere todo lo que es, se lo puede comer, los sopes, los perros, cualquier cosa, ya muerto, nada, pero la cosa, es que la gente, que cae allí en el infierno, amados hermanos, no muere, sino que está, amados hermanos, amados, aleluya, viviendo, recordando todo, porque este hombre, amados hermanos, amados, quizás a Lázaro, nunca le había hablado, pero mire, se recordaba, cuando estaba allá, si se recordaba bien, que era Lázaro, alabados a Dios, aleluya, oigan lo terrible, amados hermanos, este hombre, sabía la situación, y los, toda la gente, que cae ahí, recuerda a todos, toda la gente, que cae ahí, amados hermanos, se da cuenta, de todo, bendito Dios, aleluya, allá, se va a dar cuenta, aquella persona, aquellos que solo vienen, a la iglesia, yo vengo, voy, porque, este hombre, me lleva, dicen las hermanas, aleluya, si no se para bien, allá se va a acordar, de todo eso, aleluya, gloria a Dios, igual, el hermano, yo vengo, porque hasta me trae, si yo, si es que yo, no me gusta el evangelio, gloria a Dios, allá se va a acordar, y va a decir, le hubiera hecho caso, a la chencha, mejor, y hubiera, me hubiera puesto bien, aleluya, es algo real, hermanos, es algo, amados, amados, el infierno, no lo estoy diciendo, sino que la palabra del Señor, lo dice, amados hermanos, amados, aleluya, vamos a ver otros versículos, amados, en esta preciosa hora, acerca, amados hermanos, amados, para quien, para quien, y para quien fue, amados hermanos, preparado el infierno, dice la palabra del Señor, en el libro de Mateos, capítulo 25, versículo 41, en esta preciosa hora, Mateos, 25, 41, le dije, amén, gloria a Dios, aleluya, de asustados, que están ustedes, ni la Biblia, ni los versículos, encuentran, gloria a Dios, versículo, que le dije de Mateos, 25, 41, 25, 41, amén, amados hermanos, dice, entonces, dirá también, a los de la, izquierda, apartados de mí, malditos, al juego eterno, preparado, para el diablo, y sus, ángeles, oiga, amados hermanos, el infierno, no fue preparado, para el hombre, sino, para el diablo, y los ángeles, porque el diablo, es la, es el único ser, hermanos, que no tiene esperanza, porque, amados hermanos, por desobedecer, allá, amados hermanos, amados, al Señor, por ser rebelde, bendito Dios, con el Señor, él no tiene oportunidad, haga lo que haga, el diablo, no tiene oportunidad, por eso, es que fue preparado, el infierno, para él, y para sus seguidores, pero para el ser humano, tiene esperanza, si se arrepiente, amados, pero esto es, en vida, que el hombre, tiene que tomar, una decisión, porque ya muerto, la persona, amados hermanos, si no escogió bien, el camino, del Señor, amados hermanos, amados, aleluya, amados, le toca, allá, el lugar, de tormento, aquí es en vida, aquí es el hombre, amados, mientras el hombre, respira, dice la Biblia, que tiene esperanza, pero ya cuando el hombre, muere, ya no hay esperanza, alabado sea Dios, aleluya, es en vida, que el hombre, tiene que escoger, bendito Dios, aleluya, es en vida, que el hombre, puede decir, aquí estoy Señor, aquí estoy, voy a servirte, alabado sea Dios, amados hermanos, vemos aquí, amados que, aquí vemos, en estos versículos, que, amados hermanos, amados, el infierno, fue preparado, para el diablo, y sus seguidores, alabado sea Dios, aleluya, vemos tan real, ya vimos versículos, amados hermanos, que hablan, hermanos, según, lo que es, el infierno, bendito Dios, aleluya, así es que, amados hermanos, como yo puedo venir, a decir, que el infierno, no existe, que es, a una fábula, que es mentira, alabado sea Dios, aleluya, que es, amados hermanos, porque muchos, y saben que la Biblia, los habla de todo, bendito Dios, los habla como es el Señor, no es, amados hermanos, pero algunos cristianos, como no leen la Biblia, se dejan llevar, por esas imágenes, por esas fotos que ven, y así se imaginan al Señor, pero la Biblia, habla como es el Señor, bendito Dios, amados hermanos, allí los habla, como es, amados hermanos, el Señor, y también los habla, amados hermanos, amados, como es, Satanás el diablo, también, como la gente dice, que es con cacho, cola, y diente, hasta diente, le miran, amados hermanos, con tanta cosa, pero amados hermanos, también la Biblia, habla, amados hermanos, como fue creado, Satanás, bendito Dios, aleluya, y amados hermanos, aquí estamos viendo, amados, amados, en esta hora, que amados, que dice la Biblia, acerca del infierno, así es que, usted no se va, no se crea, que allá, va a haber fiesta, que allá, usted va a hacer, lo que usted quiera, no, alabado sea Dios, que allá usted va a ir, a gozar la vida, no, alabado sea Dios, escape de ese, de ese lugar, de tormento, y venga Cristo, acepte al Señor, porque este es el lugar, este es el medio, para poder escapar, de ese lugar, de tormento, cuando lo creen, esta noche, los jóvenes, que están en este lugar, ustedes están jóvenes, ustedes necesitan, escapar de ese lugar, porque el diablo, esa es la mentira, que le da, le dicen, hombre, pues está joven, disfruta la vida, bendito Dios, aleluya, para que, mira, lo que pasa, es que esos, esos que están ahí, en la iglesia, que ya están viejitos, ya ellos, ya no tienen nada, que hacer, no, la cosa es que hay que escapar, bendito Dios, aleluya, la cosa no es que aquí, amados hermanos, seamos viejitos, seamos jóvenes, bendito Dios, aleluya, si no caminó rectamente, delante del Señor, sea joven, o sea viejito, por pícaro, aleluya, va a ir al infierno, aquí no hay, más cosas que decir, y que, pedirles a ustedes, a decir, cositas suaves, no, hombre, hermano, no se preocupe, no, la realidad, es la realidad, bendito Dios, aleluya, que nos caminamos bien, o nos caminamos bien, ahora ya vimos, amados, a través de la palabra, que es, amados hermanos, que dice la Biblia, acerca del invierno, y esto no es para que usted se asuste, no, este, para que nos pongamos bien, hermano, aleluya, alabado sea Dios, cuantos lo creen en esta hora, todos se están gozando, hermano, alabado sea Dios, lo gozamos en gran manera, en esta preciosa hora, hermano, por esta palabra, así es que, ya sabemos, hermanos amados, aleluya, que dice la Biblia, acerca del infierno, aleluya, alabado sea Dios, que dicen los jóvenes, aleluya, no está fácil, hay que caminar bien mejor, y tratar en la forma de ser, de vivir lo mejor en el Señor, que dicen los amigos, que están esta tarde, que esta hora, quisieran ellos aceptar al Señor, reconciliarse con el Señor, porque no está fácil, alabado sea Dios, ya vimos, y esto algunos pocos versículos, tocamos, si tocáramos cantidad, y cantidad de versículos, hermanos, acerca de este lugar, de tormento, bendito Dios, por el tiempo, pues pocos versículos, tocamos, pero amados hermanos, los que los están viendo, también, bendito Dios, aleluya, este es un momento especial, pongámoslo de pie, vamos a orar al Señor, dale gracias al Señor, en esta hora, por esta palabra, Dios mío, muchas gracias, gracias por esta palabra, que usted los ha regalado, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, te alabamos, le adoramos en gran manera, porque usted es bueno, porque usted es maravilloso, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Dios mío, le exaltamos, Señor, adoramos su nombre, mira las almas, mira los amigos, que han escuchado su palabra, en esta hora, Padre Celestial, le pedimos, le rogamos de manera especial, que sea usted, Dios mío, administrando sus corazones, administrando su vida, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial, aquellos que los están viendo, Señor, en esta preciosa hora, Padre del Cielo, mira Dios mío, cuántos hermanos, Padre Celestial, pidiendo oración, Señor, en esta hora, Padre Celestial, oh Dios mío, de gloria, le alabamos, le adoramos, en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial, así como están, levante su mano, vamos a orar hermanos, hay muchas peticiones, que han llegado, en esta preciosa y hermosa hora, vamos a estar orando, por este hermano Jorge Ventura, oración por sanidad, aleluya, descansa, oh gloria a Dios, Dios rompe cadenas, vamos a estar orando, por Alexander Molina, oración por sanidad, de sus piernas, aleluya, que están paralizadas, vamos a estar orando, por Mariana Vázquez, oración, porque está pasando, momentos difíciles, vamos a estar orando, por Lidia Parra, oración, por Pati, para, para, por salvación, y sanidad, vamos a estar orando, por este hermano Kevin, porque mañana, va para New York, así que para que Dios, lo proteja, lo guarde, en el nombre del Señor, así es que oramos al Señor, en esta preciosa y hermosa hora, la iglesia manténgase orando, yo voy a hacer una invitación, a los amigos que están aquí, en esta preciosa hora, y después oramos, clamamos al Señor, ahí por las peticiones, gloria a tu nombre Jesús, en esta hora, los amigos que están aquí, jóvenes que están aquí, quisieran en esta noche, reconciliarse, aceptar a Cristo, este es un momento especial, este es un momento oportuno, que Dios puede hacer algo, en su vida, usted quiere escapar, de ese lugar de tormento, venga Cristo, venga el Señor, en esta hora, quien dice yo, no sé si nuestro, hermano, nuestro amigo, quisiera pasar, en esta hora, nuestro amigo, Delmer, no sé si quisiera, reconciliarse, con el Señor, en esta hora, puede hacerlo, puede pasar al frente, no sé qué de ahí, escape por su vida, bendito Dios, aleluya, el Señor viene pronto, y ese lugar de tormenta, está esperando, al hombre, está esperando a las mujeres, el momento oportuno, de venir a Cristo, en esta hora, gloria a Dios, hay poder, en el nombre de Jesús, si no lo hay hermanos, vamos a orar, en esta preciosa hora, hermanos hermanos, por nuestro hermano Marcio, por Dennis Troche, vamos a estar orando, esta inmigración, oramos, así que extienda su mano, en esta hora, vamos a aclamar, por estos hermanos, que han pedido oración, en esta hora, Padre nuestro, que está en los cielos, de los cielos, en este momento, Dios amado, Cristo de gloria, venimos, juntamente con este pueblo, Señor, poniendo las manos, clamando, Señor eterno, por estas peticiones, Señor, en esta hora, Dios mío de gloria, mira a nuestro hermano, Jorge Ventura, Señor, Padre, tiene cáncer, el médico le ha dicho, que tiene cáncer, Señor, pero juntamente, con estos hombres, con estas mujeres, que estamos en esta noche, reunidos en este lugar, venimos clamando, venimos reprendiendo, todo espíritu de cáncer, de ese cuerpo, Señor, Dios mío de gloria, extiende su mano, donde quiera que esté, Dios mío, nuestro hermano, Jorge, ahí Padre Celestial, extiende su mano, de sanidad, y comience a sanar, comience a hacer la obra, Dios mío, en esta hora, reprendo, todo espíritu de cáncer, Señor, lo ato, y lo echo, fuera de ese cuerpo, por la palabra, Señor, en esta hora, espíritu de cáncer, te ordeno ahora, que salga de ese cuerpo, de que el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, ahora, Dios mío, ahora, Cristo de gloria, liberte ese cuerpo, Dios mío, en esta hora, Padre Celestial, Dios mío, mira, Padre Celestial, en esta hora, Padre Celestial, clamamos, Padre glorioso, en esta hora, Padre Celestial, Dios mío, oh, glorioso Dios, por sanidad, por Alexander Molina, Señor, mira, Dios eterno, que está inmóvil, está paralizado, Dios mío, sus piernas, no responden, Dios amado, en este momento, Dios mío, le pido, Señor eterno, le clamo, Señor, Dios mío, eterno, que esos tendones, ahora, Dios mío, recobran fuerza, y esas piernas, ahora, Dios mío, eterno, toman fuerza, Señor, en el nombre poderoso, suyo, Señor, en esta hora, Padre Celestial, Dios mío, de gloria, Dios mío, de gloria, le alabamos, Dios mío, sea el cielo, en esta hora, Padre, mira a nuestra hermana Marina Vázquez, Dios mío, Padre Celestial, pidiendo oración, Señor, por esos momentos difíciles, que está cruzando, Señor, Dios mío, de gloria, extiende su mano, Señor, extiende su mano de misericordia, Dios mío, a favor de mi hermano, y ayúdale, Señor, Padre, reclamo por Denis Troche, Señor, que está ahí detenido, en migración, Señor, extiende su mano poderosa, Dios mío, extiende su mano de gloria, Señor, a favor de mi hermano, Señor, se lo ruego, se lo suplico, en su nombre bendito, Señor, Dios mío, clamo por Pati Parra, Señor, por salvación y sanidad, Señor, adonde quiera que se encuentre Pati, Señor amado, la proclamamos salvo, Señor, usted tocan de ese corazón, Dios mío, usted tocan de esa vida, Señor amado, se lo ruego, se lo suplico, en tu nombre bendito, Señor, Padre, oramos, Señor, por Israel González, Señor, oh glorioso Dios, por sanidad, Señor, ay Dios mío, no sé cuál sea el problema, no sé cuál sea la enfermedad, Señor amado, pero extiende su mano, extiende su mano gloriosa, Señor amado, se lo pedimos, en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre, clamamos, Señor amado, por Israel Martínez, Señor, oh glorioso Dios, oración por su matrimonio, Señor, y su esposa, oh glorioso Dios, Señor amado, en esta hora, su esposa esmeralda, Señor, clamo por ese hogar, clamo por ese matrimonio, Señor, Dios mío, extiende su mano poderosa, extiende su mano de gloria, Señor, a favor, de ese matrimonio, Señor, en esta hora, Dios mío, le doy gracias, le doy gloria, mira a nuestro hermano, que Dios, que va para Nueva York, Señor, guárdalo, guárdalo en ese viaje, Dios mío, se lo pedimos, en su nombre glorioso, Señor, en esta noche, Padre, gracias, Señor, clamo, en esta hora, Dios mío, por nuestro hermano, Jesús, Padre Celestial, Dios mío, que usted lo está usando, Señor, para predicar su palabra, Dios mío, oramos para que bendiga, Señor, su ministerio, ese ministerio glorioso, que usted, Padre, le ha puesto en sus manos, Señor, bendiga a nuestro hermano, llévalo, Señor eterno, por todos los lugares, Señor, llevando su palabra, predicando su palabra, anunciando su palabra, Señor, se lo pedimos, en su nombre bendito, Señor, Padre del cielo, clamo por todos mis hermanos, Señor, oramos, Señor, porque es sin oración, Padre Celestial, por sus hijos, oramos por sus hijos, Señor, en esta preciosa hora, le damos gracia, le damos honra, y le damos gloria, Señor, en esta hora, así como están hermanos, oramos para que Dios los lleve conmigo a nuestros hogares, Padre del cielo, le damos gracia, le damos honra, y le damos gloria, Señor, en esta noche, Padre, muchas gracias, por todo lo que los ha permitido hacer, en esta hora, Dios mío, oramos, para que así como los trajo, Dios mío, los lleve conmigo a nuestros hogares, guárdalos, llévalos conmigo, Señor amado, en esta hora, guarda mis hermanos, que van lejos, Señor, guárdalos, como los que vamos cerca, Dios mío, guárdalos en esas carreteras, Señor, guárdalos nuestros automóviles, Dios mío, se los pedimos, se los rogamos en tu nombre, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vaya con cada uno de ustedes, hermanos, Dios les bendiga a todos, adelante, la orden del Señor, y si el Señor no ha venido, estamos aquí el sábado a las 10 de la noche, amados hermanos ahí, Dios bendiga a los hermanos que los han estado viendo, y que esta preciosa hora, Dios les bendiga de manera muy especial, les esperamos, ahí siempre les hacemos la invitación para el día sábado a las 10 de la noche, en esa poderosa vigilia, donde vamos a estar en este lugar, así que eso es todo, Dios les bendiga a todos, adelante, la orden del Señor. Gloria.